Moisés Camilo Andrade Guevara, quien es señalado de participar en el asesinato durante un hurto del agente del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, en hechos ocurridos en un centro de apuestas y loterías en la Carrera 12 con calle 14 de esta capital. Este hombre fue ingresado a la cárcel judicial luego de llegar de Bogotá donde permanecía tras ser capturado en Perú. El individuo enfrenta cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado agravado, los cuales fueron aceptados. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba indican que esta persona y un cómplice habrían ingresado armados a un establecimiento de comercio e intimidado a dos investigadores del CTI a quienes les arrebataron los teléfonos celulares. En medio del robo, el otro asaltante disparó contra uno de los funcionarios en un intento por quitarle una cadena de oro. El servidor murió por el ataque, mientras que su compañero reaccionó con el arma de dotación y le ocasionó varias heridas al señalado agresor, que alcanzó a subir a una motocicleta que conducía a Andrade Guevara, quien al verlo malherido lo dejó abandonado en vía pública falleciendo en un centro médico pocas horas después. Días después de lo sucedido, Andrade Guevara salió del país y viajó a Huancayo, Perú, para tratar de ocultarse. Finalmente, personal del CTI detectó su ubicación exacta y alertó a las autoridades peruanas para que hicieran efectiva una notificación azul de Interpol. El pasado 29 de agosto, fue extraditado y, a su llegada al país, trasladado para atender el llamado de la justicia colombiana que lo mantiene en la actualidad tras las rejas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.